¿Por qué no intentamos otro tipo de relación? Santiago y yo. Perdóname, Santiago, pero es que no puedo olvidar a Chayanne. Ahorita no puedes, yo lo sé. Pero lo olvidarás. Además, yo no te pido que me ames. Me conformo con amarte yo a ti. Santiago, eso no es justo para ti. No me importa, Reni. Nunca me había atrevido a decírtelo, pero ya no puedo callar más. Te amo desde hace mucho. Y aunque tú no llegues a amarme, me harías muy feliz y por lo menos lo he intentado. ¿Por qué me lo dices hasta ahora, Santiago? Yo que llevo años buscando el amor y ahora tú me dices que me amas. Ahora que es demasiado tarde. Porque estoy irremediablemente enamorada de Chayanne. Pues, aunque estés irremediablemente enamorada de Chayanne, como tú dices, yo quiero que lo intentemos. ¿Pero para qué? ¿Y si nunca llego a olvidar el amor que siento por él? Bueno, entonces habré perdido. Pero yo sé que no va a ser así. Mi amor, por ti es tan grande, Reni, que yo sabré hacerte olvidar a Chayanne. Ay, Santiago. Ojalá pudiera amarte. A tu lado me siento tan protegida. Pues, aunque no me ames, yo siempre te voy a proteger. Siempre vas a tener mi apoyo. Para mí desde hace mucho solo existes tú. Tal vez valga la pena intentarlo, Santiago. Pero dame tiempo. Ya está cayendo. Todo el tiempo que necesites. Me haría cualquier cosa por estar cerca de ti. Nunca me imaginé que fueras tan tierno, que hablaras tan bonito. Y ahora estoy segura que si hay alguien que me pueda arrancar del corazón a Chayanne, ese eres tú. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. ¿No te das cuenta que la habitación de Chayanne está a dos puertas de aquí? ¿Qué? Ya lo sé. Pero es que no pude aguantarme. Sí, ya lo sé. Pero es que no me pude aguantar. Extraño tus caricias. Nadie como tú para el amor. Como si estuvieras volando. Más suave. Al frente. Sí. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, viene. Vamos a eso. Reni. ¿Tú aquí? ¿A qué has venido? Bueno, vine a pedirte yo misma como tú exigiste que seas mi padrino. Yo lo que... Creo que estoy molestando un poco. Los dejos solos para que platiquen a gusto, ¿eh? ¿Y bien? ¿Me vas a perdonar? ¿O no? Soy yo el que debo ofrecerte una disculpa. ¿Quieres? No debí haberte pedido que vinieras tú mismo. Yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo por estar junto a mí. A solas, sintiendo lo que sientes por mí. No le tengas miedo a las palabras. Dilo. Es amor lo que siento por ti. Pero... Estudabas a otra y... Y eso ya no tiene remedio. Sin embargo, tenía razón cuando dijiste que yo soy una profesional. Y sí, lo soy. Y por eso estoy aquí, tragándome mi orgullo, mi amor por ti. Tratando de que en mi cara no se refleje lo que siente mi corazón. No sigas, por favor. Tú me pusiste en esta situación. Tú pediste que viniera yo misma. Ya debes estar contento, ¿no? Ahora quiero saber si vas a ser mi padrino. No. Digo sí, sí. Bueno, ¿sí o no? Sí quiero ser tu padrino. Pero lo que pasa es que no estoy contento de haberte hecho venir. Sabiendo yo que eso te iba a doler. ¿Contenta? Siéntate. ¿Amigos? Amigos. Debí haberte dicho desde un principio que tenía novia y que la adoraba. Ay, bueno, no fue tu culpa. Yo fui la que me hizo ilusiones. Sí, pero debía tomar una actitud más seria contigo. Después de todo, te acababa de conocer. Eh, sí, tienes razón. Nos acabábamos de conocer. Ay, bueno, yo no sé cómo pude pensar cómo tú te podías enamorar de mí tan rápido. Ay, qué tonta. Es que yo creo en el amor a primera vista. Así conocí a Liliana. La estoy regando, ¿verdad? ¿Tenemos que seguir hablando de lo mismo? Mira, yo creo que sería mejor hablar de cosas, de trabajo. Dale. Sí, sí, será lo mejor. Se me está ocurriendo que los dos bailáramos lo mismo en Madrid. En la apertura. ¿En España? Sí. Ay, sería padrísimo. Mi coreografía fue mejor que el tuyo. No, ya tú vas a ver lo que tengo montado. El nuevo paso que me montó. ¿Quieren algo? No, no, en realidad vinimos a despedirnos. ¿Y a dónde se van? Ay, Reni, estoy tan emocionada. Chayanne y yo nos vamos a ir a la playa a pasar el fin de semana. Esta presentación va a ser un éxito. Reni canta y baila padrísimo, de veras. Yo sé que va a ser un éxito. Y Reni se va a convertir en la estrella internacional más importante. Yo creo en ella. Eh, ¿de veras no quiere nada? No, no, no. Nos tenemos que ir. Gracias. Bueno, en ese caso, yo les deseo muy feliz viaje. Ay, la vamos a pasar padrísimo, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Yo sé que sí. De todo corazón, les deseo que sean muy felices. Gracias, muchas gracias por comprenderme. Nos vemos, Reni. Suerte en todo lo que hagas. ¿Los acompaño? No, no, no hace falta. Ya sabemos la salida. Suerte. Adiós. Eso de que vinieron a despedirse de nosotras como que no, eh, Renata. Ay, mira. Chayanne ya no me importa. Sí, eso es lo que quisieras. Pero te importa mucho, muchísimo. Demasiado. Mírate nada más. Estás a punto de chillar. Ay, para nada, para nada. Mira, no voy a derramar ni una lágrima por Chayanne. Por eso, Tina, sé que tomé la mejor decisión. Hacerme novia de Santiago. Ay, él me va a ayudar al que olvide a Chayanne. Él me va a proteger. Me va a amar incondicionalmente. Y sé que tarde o temprano, yo le voy a corresponder. ¿Bueno? Freddy, ¿qué haces en la oficina de Santiago? ¿Por qué contestas tú? Vine a hablar con Santiago del disco, pero no hay nadie. Ni siquiera la secretaria. ¿Te la estás pasando bien, Liliana? Sí, sí, ya sé que todo esto lo estás haciendo por mí. Pero tengo celos, no puedo evitarlo. Es que te extraño tanto, mi amor. Extraño tus besos, tus caricias, tu piel. Me haces falta. ¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí? Está bien, está bien. Lo que pasa es que pienso en todo lo que debes de estar haciendo para que Chayanne no sospeche nada. Se me revuelve el estómago nada más de pensar que tienes que fingir que amas a Chayanne para que no sospeche que tú y yo somos amantes. No puede ser, no. Es imposible, Reni. Debe haber una equivocación. Escuché a Freddy muy claramente. Liliana, la mujer que adora a Chayanne, lo engaña. No, no.